La matrícula para las pruebas prácticas de manejo que inicialmente se tenía programada para el 2 de mayo será trasladada para el lunes 13 de este mismo mes. La medida se adopta para dar mantenimiento al sistema informático que fue afectado por un virus durante la Semana Santa. Javier Montero, director interino de la Dirección General de Educación Vial, explicó que en total se liberarán 18.000 cupos para pruebas prácticas de manejo, que se aplicarán en el mes de julio, en horario ampliado, es decir, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, tres horas más del horario habitual. Las citas que se programarán el día 13 de mayo son 10.102 para licencia de vehículo liviano y taxi B y C, 5.522 para motos A1, A2 y A3 y 2.288 para equipo especial. La oferta de espacios es para los 13 centros de acreditación de conductores con que cuenta educación vial a nivel nacional, dos de ellos ubicados en la zona sur, uno en Pérez Celedón y el otro en Río Claro. El costo de la prueba es de 5.000 colones y tanto el pago como la matrícula pueden realizarse por medio del enlace servicios.educacionvial.go.cr. Asimismo, la matrícula también puede solicitarse a través del número 900-01010. El usuario debe tener en su servicio de telefonía la línea 900 habilitada.